Esta jornada número nueve, Bolívar va a intentar reencontrarse con la victoria, jugará como local en Oruro el día jueves frente a la U de Pando. Diez tronques está rumbo a Yacuiba, juega mañana tres de la tarde frente a Petrolet. Dos derrotas al hilo, comenzaron a preocupar al plantel celeste, se dieron mucho terreno en el torneo y por ello están obligados a ganarle a la U de Pando en Oruro. Nosotros tenemos que ganar como sea, tenemos que ganar como sea, tenemos que ya una vez no dejar escapar tantos puntos, mucho menos lo local. Ángel Guillermo Hoyos, ex técnico de Bolívar, está de paso por la paz y en su corta estadía se encontró con muchos amigos que cosechó en el país. Llegar una serie final de Copa Libertadores es histórico, bien marcado, queda en la historia y hace que realmente el futuro sea mucho más provisorio. El cuadro a Tigrado partió muy temprano Yacuiba para jugar su cotejo ante Petrolero. Cravioto debe entender que para el partido de este miércoles repetiría el equipo que ganó a Nacional Potosí. Nos toca jugar ese partido a esa hora, así que como cuando vienen acá a la altura, los del equipo de Llano se la tienen que bancar, nosotros tenemos que bancarnos, así que no hay excusa para nada. En Diez tronques el pensamiento solo está de lograr los tres puntos en juego para encaramarse en el tope de la tabla comparativa, dejando de lado el tema económico. Dentro de la cancha es muy diferente cuando está afuera también. Están los problemas, como cada uno de nosotros tenemos problemas, como ustedes los tienen.